Pero que él decida si se lo quiere regalar a alguien, güey. Sí, a ver. Iván. No, que no te comprometan. Sé que eres débil porque te he visto actuar, güey. Entonces, güey, que tu debilidad no te lleve ahorita a entregarte un Nintendo Switch a la del Alien, que se lo merece mucho más que tú. Ya quedáselo, güey. Este reality está bien complicado, güey. Ya quedaste mal, güey. Ya quedaste mal. Ya no quedes peor. Iván, me comentan que el segundo lugar es un iPad de 128 GB. Así es. ¿Dónde está el iPad? ¿Me lo pueden pasar por aquí? Me comentan. Me comentan. Un iPad marca Yamaha, ¿no? No. Naomi. Es un iPrad. Un iPrad marca. Naomi. Lo compramos en el centro. Es un iPad marca Adidas. En la Plaza de la Tecnología. En la Plaza de la Tecnología. De aquí de Querétaro donde se compra su... Es un iPrad Puma. Un iPrad. iPrad. iPrad Puma. El iPrad para el segundo lugar es para Marta Villalobos, que está conduciendo ahí. Oye, güey. Iván. Ya que des el segundo, vamos a saber quién es el primero. Entonces ya más bien anuncia el primero. Me voy acercando para entregar la llave. Es que la del rating. Esa es conducción. Hazle caso. Esa es conducción. Esa es conducción. Tranquilo. Todavía se puede orinar el duende. Este vergazo me sigue retumbando. Como que Slobo le urgía parárselo. Ahora sí. Ya estoy harto. Como que le urgemos... Yo ya tengo al ganador. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sácale, Che. Slobo, sácale, Che. Sácale, Che. Slobo, sácale, Che. Ahora. Che, Che, Che. Sácale, Che. El segundo lugar se lo lleva a alguien que estuvo muy cabrón, pero que le faltó sobrepeso. El iPad es para Sireno Mani, chicos, perciben. Hola, familia Pelucho. Qué fuerte. Y la familia Pelucho se lleva una moto. Le ganó el tercer lugar por una nariz. Por una nariz. Dicho lo cual, las llaves de la moto son para Vaquita, para Ludovico y Federica Peluche. Aquí está... Aquí está... No sé, Facundo, ¿tú qué piensas de este resultado? Aquí está, para que vean a cámara... Es que... Aquí está el instructivo, la factura y un casco. Claro que sí. ¡Bravo! Y un condón, por favor, para que no se reproduzcan. Slobo, ¿me podrías confirmar? Me parece que ustedes vinieron de... ¿De dónde vinieron? No son de Querétaro. Vinieron desde San Luis Potosí. Y no se regresan en la moto. ¿Se van a ir en moto? Sí, se regresan en moto. Esperemos que lleguen de regreso vivos. Sí, güey. Con esto despedimos el concurso de disfraces. Muchas gracias a todos. Gente de aquí, vámonos con la última cápsula y la más terrorífica con ustedes, Kioñitas. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Nos encontramos en esta ocasión con Charlie Trexley, Cazafantasmas, con 30 años de experiencia. La verdad es que yo estoy muy emocionado por saber qué nos espera. Digo, de más está decirles quién es, todo el mundo lo conoce. Pero sí estoy muy contento de que estemos aquí contigo, Charlie. Es para nosotros de verdad un placer estar contigo, Charlie. Tu libro, Kioñitas, marcó mi infancia. Y ahora sí que hiciste leer a México. Así es, todo México. Vendiste 8 millones de ejemplares, más o menos, ¿no? Sí. Increíble. Cuánta trapalería hay en México. Es impresionante. Vamos a tu casa para que nos empieces a enseñar todo. ¿Está bien? Les voy a narrar la historia de Kioñitas. Perfecto. Me comentabas, Charlie, que todavía en la casa hay mucha actividad paranormal, ¿no? Así es. De hecho, estas plantas ya están muertas, pero las hacen creciendo fantasmas. No mames. ¡Guau! Si las tocas, se siente distinto. Son plantas de otro mundo. ¿Eso es normal? No, eso pasa siempre aquí. Así que ten cuidado. ¿Cómo se llama tu perro, Charlie? No tengo perro. De hecho, la gente que dice que ve un perro, es una aparición de aquí. Porque no hay perro. No, definitivamente sí sientes la vibra. De inmediato, apenas entras a la casa. Pasa en casa. Aquí murieron muchas personas. Este rojo es la sangre. Y después echamos brillo. Esto no es pintura. O sea, es sangre real. Es sangre. Y después brillo. Uno podría pensar que es pintura, pero cuando ya alguien como Charlie te dice que es sangre, no te queda duda. No, es sangre. De hecho, fue desde Jesús. Marcaron la puerta para que no me mataran. O sea, ¿Jesús estuvo aquí? Sí, marcaron la puerta con sangre para que nadie viniera a matarme. No mames. Oye, Charlie, si no me equivoco, la puerta se mueve sola. Mira, a ver si la sueltas. ¿Esos son los fantasmas? Sí, o el perro fantasma también. De hecho, hay una caca fantasma ahí atrás. Charlie, ¿será posible que vayamos a tu oficina? Vi que tenías fotos interesantísimas. No sé si se pueda. Claro que sí. Vamos, nos muestro en la casa. Gracias. ¿Escucharon eso? ¿Es normal? ¿Alguien vio más como un fantasma? Yo vi como algo blanco. Charlie, ¿esto es normal? Completamente es normal. Eso pasa aquí a diario. O sea, ¿es normal que la luz vaya y venga? Sí, todo es normal. De hecho, el apagador está ahí abajo del sillón. Y justo ahí está la parte del DeLorean que me regaló Marty McFly. Se lo sacaron en el carro. ¿Marty McFly? O sea, ¿Marty McFly sí es una persona real? Sí, es una persona. ¿Y es tu amigo? Y era de madera todo el DeLorean y por eso le quitamos esto. ¡Guau! O sea, está el... Fíjense, gente, la calidad de personalidad con la que estamos. Marty McFly le regaló una parte del DeLorean original con el que viajó al futuro y al pasado. De hecho, aquí están las fechas. Esto no es mamada ni mucho menos. Bueno, son fechas reales. O sea, por más escéptica que sea la gente, las fechas ahí están. Sí, siempre vine a la casa y siempre cheleamos aquí arriba de esto. Pero con su temblorina debe ser complicado, ¿no? La cheleada. Pues sí, después se la chaquetea. Hace el esfuerzo, ¿no? Miren, acá están las fotos. Ok. Todas las fotos que me he tomado a lo largo de mi vida, de mi extensa carrera. ¡Guau! ¿Y son amigos tuyos o los conociste así para la foto y así? Sí, por ejemplo, aquí está mi abuelita. ¿Carnelita Salinas es tu abuela? Es mi abuelita, sí. Charly, es increíble. O sea, la verdad, te voy a ser sincero. Yo llegué muy escéptico y sí está cabrón. O sea, ver la trayectoria que tiene para que llegue un puto don nadie como Badía a decir que el güey... No mames, o sea... Y, por ejemplo, a Lady Di, ¿cómo la conociste? Pues me invitaron a su yate y pues ahí se dio todo. Ahora sí que ya te amarré, le dijo, ¿no? Así es. Ahí le estoy viendo el culito, mira. ¡Qué increíble! ¡Guau! Fíjate, aquí está con John Cena para... Yo soy muy fan de... Para cuando Adame te quiera chingar otra vez, enseñarle esta foto, güey. Claro. No, Adame me la pela. Está cabrón. Mira, en paz descanse este... George Michael. George Michael, güey. ¡Guau! Aquí hay con quien esté. Aquí hay muchas celebridades enterradas abajo de esta casa. ¡Guau! Por ejemplo... Es que se creen que una casa en Popotla tenga tantas cosas debajo, ¿no? Sí. Uno podría creer, puta, a lo mucho, se le murió una tía, güey, ¿no? Sí, encuentren a un perro que enterraron hace unos años. Pero va sacando... Digo, ya nos mencionara, Charly, afuera de cámara nos decía lo del diente de megalodón. No sé si todavía lo tenga, si lo podemos... Sí, lo tenemos, claro que sí. ¡Guau! Lo tengo resguardado aquí. ¡Guau! ¿No es como carnaza? Parecería, pero es un diente. Ok. Un diente de megalodón. Oye, Charly, ¿pero por qué habría un diente de megalodón aquí? No sé, pendejo, no me pregunté. Pues es interesante. De hecho, si ven el tamaño de un diente de megalodón, no tengo un diente de tiburón para comparar, pero si esto fuera un diente de tiburón, vean la diferencia, güey. O sea, insisto... Esto te desgarra. Abajo de una casa en Popotla un megalodón, definitivamente el destino te escogió, Charly. No sé. Está cabroncísimo. Oye, Charly, me gustaría todavía regresar a algunas de las fotos que vemos acá. Claro que sí. Yo no sabía que tú tocabas guitarra en Queen. Así es. No mames. Yo compuse muchas de las canciones más conocidas de Queen. Aunque nuestro objetivo principal era venir a que nos hablaras de la maldición en la casa y tú te lo pasarás por los huevos, es muy interesante ver como todas estas personalidades con las que normalmente frecuentas. Cameron Díaz, Charly. Digo, sin faltar respeto, pero qué puñetones le dediqué yo en la máscara, ¿no? La verdad es que sí, sí es algo increíble. Aquí que estás con un presidente, ¿cuál es? Kennedy. Es Kennedy, ¿no? Es Kennedy. Sí, aquí está con Kennedy. No sé si, Mitch, se puede acercar. No. ¿De dónde conoces a Ulrich von Liechtenstein? De la película. Tuve un cameo en esa película. No mames. Órale. Guau, ser tú va a ser lo máximo. Y, por ejemplo, a Heath Ledger, que digo ya en paz descanse, ¿todavía puedes comunicarte con él? No, solo conocí a Abuelito que está ahí, pero ya nos comunicamos. Y Nicole Kidman, están hasta abrazaditos. ¿Con ella te llevas cabrón? Claro que sí. Guau, qué impresionante. No, de verdad, Charlie, es maravilloso venir aquí a tu casa a descubrir todo esto. Yo sé que ya es una intromisión de nuestra parte, pero ¿podríamos ir a la zona con más presencia? Claro que sí, eso arriba. Vamos. Vamos. Guau. Gente, esto vale cada maldito centavo. La presencia, la vibra aquí es muy fuerte. Yo normalmente me considero un escéptico, pero Ricardo y yo ya tenemos la piel de gallina. Sí, no, definitivamente para todos los que están viendo esto en casa.